Y seis pinturas al óleo, y yo tengo mi propia recámara y Willy tiene la de él. Todos nuestros muebles también son comprados, y costaron mucho dinero. Si les dijera lo que costó, seguramente se desmayarían. Mi papá de la mercantil de Olson dice que no debemos hablar de lo que cuestan las cosas, pero todo costó mucho, se los puedo asegurar. Son los mejores muebles de cualquier otro mueble en cualquier otra casa de Walnut Grove. Gracias, Nelly. Y ahora escucharemos a Laura Ingalls. A mi madre. Mi hermana Mary les va a contar cómo nos trajo papá al oeste y lo mucho que trabajó. Y no quiero quitarle ningún mérito al contarles que mamá también trabajó mucho. Todavía lo hace. Cocina, cose, limpia y nos cuida a todos. Incluyendo a papá. Recuerdo una vez cuando era pequeña, caí en cama con fiebre. Mamá se quedó sentada a mi lado toda la noche. Yo dormí un poco, pero ella nada. Cada vez que abría los ojos, ella estaba ahí, sonriendo y poniéndome toallas frías en la cabeza. Ahora que Mary y yo estamos creciendo, como dice mamá, Si escucha cualquier ruido pequeño en la noche, mamá sube por la escalera hasta el desván para cerciorarse de que estamos bien. Sé que en muchas ocasiones se cansa mucho, pero nada lo sabemos. Su sonrisa es lo último que veo antes de cerrar mis ojos en la noche y lo primero que quiero ver en la mañana. Vende huevos en la mercantil, que ahorró suficiente para comprar un género para hacerse un vestido nuevo. Esta mañana Mary y yo encontramos que había hecho vestidos para nosotros en lugar de ella. Lo hizo porque nos ama. Esa es la clase de mamá que tenemos y por eso la amamos tanto. Gracias. Gracias. Es un hombre muy afortunado, señor Ingalls. Muchas gracias, señor Nelson. Le puedo asegurar que estoy completamente seguro. ¿Verdad? Tiene mucha suerte. Señora. Mamá, papá, ¿qué les pareció? ¿Les gustó mi composición? Me pareció muy hermosa, Mary. Me hiciste parecer como un héroe, pero no te puedo culpar. Laura, lo que dijiste hoy fue muy hermoso. Lo guardaré como recuerdo mientras viva. Pero eso no es lo que escribiste en el papel, ¿verdad? Es lo que hubiera escrito de poderlo hacer. Lo sé, cariño. Pero no era una composición. ¿Verdad? No, mamá. Creo que debo entregárselo a la señorita Bido. ¿Qué crees que me vaya a decir? Solo ella puede saberlo. No, mamá. No, no, no. No, 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 no. Pero no, no. Bueno, no. No, no. Vivo. Gracias, señora Ingalls. Usted y su esposo deben estar muy orgullosos de sus hijas hoy. ¡Lo estamos! ¿Y tú, jovencita? Dijiste una de las mejores composiciones que he oído jamás. Laura quiere que vea su papel, señorita Biddle. ¿Oh? A ver... ¿Mamá es buena? ¿Trabaja mucho? Sí. Laura ha mejorado bastante en gramática. Pero tiene que corregir un poco su escritura. Creo que si trabaja un poco más, cuando haya terminado la escuela, también en eso habrá mejorado. Gracias, señorita Biddle. Mamá se quedó con la composición de Mary y con la mía también. Dijo que las pondría en una caja muy especial, donde guardaba sus libros y su vestido de boda y todo lo que más amaba. Nos sentimos orgullosas de que lo quería como recuerdo. Pero sabía que aún sin los papeles, ninguno de nosotros podría olvidar ese día jamás. Gracias, señorita Biddle.